Baila sin pena Lleva su figura misterio al andar Compañuelo huele a su perro que parece morar Compañuelo huele a su perro que parece morar Una mujer y una zamba Llamar de amor es inmigual Baila bailarina o cantor de carnaval Baila bailarina que la noche ya se va Entraba por su mano de bailar Sabe que la miro, sabe que la quiero Que por ella canto con toda mi voz Y su pañuelo blanca palón me dice adiós, adiós Y su pañuelo blanca palón me dice adiós, adiós Su proyección se aleja a un agua grande Vivo si regresa en un giro tal vez Y tras el ruedo de su pollera Para mi padecer Una mujer y una zamba Una mujer y una zamba Llamar de amor es inmigual Baila bailarina o cantor de carnaval Me quema tu manera de bailar Baila bailarina que la noche ya se va Enchama por su modo de bailar Baila bailarina o cautelar Gracias.